Con nervios se me viene el bebé. ¿Creen que tenga tiempo? Ah, no, no. Te contamos, te contamos. Ya, ya. Bajo de peso y regreso. Tiene completo, ¿vale? ¿No? Sí. ¡Ay! ¡Qué es agradable! ¡Qué inoportuno! ¡Ay! 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 ¿Te pueden pasar, queridos? No, frachica. ¿Pero qué estás haciendo? Te has vuelto loca. Tanto miedo le tienes a este nuevo gobierno que tú estás haciendo lo mismo con este poder que le está dando a esta gente albenediza de un tiro. ¿Qué? No compares. González. Los González se han pulido. Se han cultivado durante los años que viven conmigo. ¿La están escuchando? ¿La están escuchando? Vive en otra dimensión. ¡Está loca! Pero es la dueña. Así es. Y tú ya no presides esta junta. Los directivos me han dado su voto de confianza. Chicos, por favor. Por supuesto. ¡A la cara! No, no, no. ¡Francica, no! ¡No, no, no! ¡Nos van a vender a la ruida, Francija! ¡Chuchichu a la calle! ¿Pero es necesario todo esto? Así son los negocios, Charito. Tenemos que aprender. Don Gilberto tiene razón, Charo. Así se manejan las empresas. ¡Listo! ¿A quién más hagamos? ¡A esto de gente! ¡No, no! ¡No! ¡No, a los directivos no! ¡Ellos me han dado su apoyo! ¡Ah, bueno! Señores, les presento a mi pujante nueva plana gerencial. Eh, perdón por la tardanza. Estaba pujante. ¿Estos pobretones son sus nuevos gerentes? ¡No, no, no! ¡No, no! Estos pobres van a ser los mejores gerentes que esta corporación haya visto. Porque tenemos que aprender de las clases emergentes. Los pobres trabajan día tras día, sin descanso, sin beneficios, sin vacaciones, sin feriados. Porque el día que no trabajan, no comen. ¡Ni chupamos! ¡Esa es copagre! Los pobres no están en las oficinas planeando sus próximas vacaciones en el Caribe. Porque no tienen oficina, no tienen vacaciones. Ni Caribe. ¿Y quién mejor para estirar los presupuestos que un ama de casa de la clase menos favorecida? ¡Echa! Ella sabe hacer milagros para dar de comer a su familia con migajas. ¡Jipipilín por la charito! No, 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 ahora no, abuelo. Abuelo, no se espalda, pues. Bueno, ¿qué dicen, señores del directorio? Si aplicamos la experiencia de los sectores D y E en una economía macro, podemos levantar esta corporación tal como la clase emergente ha puesto al Perú a la vanguardia con sus polladas, con sus ollas comunes. Y bien, tengo su voto de apoyo. ¡Jipipilín! 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 No, 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 todavía estamos en reunión de directorio. Pues por favor, por favor, mi noni tiene toda la razón, compórtense como gerente, parámbara. Sí, por favor, posición de gerente. No es por ser pincha, lobo, pero exactamente ¿de qué somos gerente? ¡Ah, chao, chao! No sabes nada, ticto. Bueno, yo supongo que será en función de las habilidades de cada uno, ¿no? Les explico. La corporación Maldini funciona como un reloj. Solo necesito poner a gente de mi entera confianza en los puestos clave para tomar una que otra decisión cuando sea necesario. ¡Escojan su gerencia! ¡Ey! 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 ¡Ey!